Gracias por continuar con nosotros, el ex ministro de Hacienda Donald Guerrero respondió ayer a las acusaciones de Antonio Marte, senador, también el presidente de Conatra, él está respondiéndole y es el segundo de los tres que echó Antonio Marte en el pozo, porque ya la semana pasada el ex ministro de la presidencia, Montalvo, también le respondió. Donald le dijo lo siguiente, que los recursos derivados de la recaudación del impuesto de dos pesos por galón de combustible correspondiente a la proporción destinada para renovar la flota vehicular fueron acumulados y preservados intactos, recibiendo la admiración del nuevo gobierno en la cuenta 2073 de la tesorería, le dio hasta la ubicación. Su reacción se produce por la denuncia introducida por Marte, recuerdan, eso ocurrió el pasado jueves 13, y en esa denuncia, o cree ella, él, además de imputarle esto a Donald Guerrero y a Montalvo, también incluyó a José Ramón Peralta. Rosa, y como vemos, curiosamente tiene que ver con uno de los mismos personajes, Donald Guerrero le responde al senador Antonio Marte. Como todos recordamos, el senador Antonio Marte, la empresa que él dirigía, porque él dice que ahora ya no la dirige él, Conatra, obtuvo la concesión sin haber sido licitada del corredor Núñez de Cáceres. Y este corredor ha generado mucha polémica, primero, por el incremento de los pasajes. Recordemos que de ahí sacaron a todos los autobuses de la ONSA, y este nuevo corredor tiene una tarifa de 35 pesos, mientras que la ONSA tenía de 15. Y bueno, a los choferes que conducían los vehículos de Conatra, que tenían los conchos de la ruta, les prometieron trabajo en esta nueva ruta, y ha habido también muchas quejas. Y hoy hay una protesta... Quejas de los pasajeros, pero también, por ejemplo, de los motoconchos. De los motoconchos, pero también de los conductores, porque les prometieron trabajo como conductores de estos nuevos autobuses en el corredor, y ellos dicen que todavía no les dan ningún tipo de empleo. Entonces, en este momento, tenemos una protesta ahí, justamente en la esquina de la avenida Núñez de Cáceres con Kennedy, y está nuestra compañera Jaycee Capellán en vivo con todo lo que está ocurriendo ahí en la Núñez de Cáceres, Rosa. Vamos con Jaycee. Saludos, amigos del Espertador, aquí en esta avenida Núñez de Cáceres. Decenas de motoristas, que más bien, todos los motoristas que componen esta ruta están protestando en demanda de que se les garantice que ellos permanezcan en esta ruta. Como ustedes pueden ver, aquí hay decenas de motoristas con sus pancartas en mano, exigiendo que se les permita trabajar aquí en esta parada, como desde hace años lo hacen. Aseguran que desde que se inició la ruta, el corredor aquí en la avenida Núñez de Cáceres, no han podido trabajar. Como ustedes pueden ver, también aquí hay decenas de pasajeros que están parados, que son los pasajeros que habitualmente utilizan la ruta de moto con chistas de esta avenida, y como ustedes pueden ver, la fila se extiende hasta casi la avenida John F. Kennedy, en espera de que sean transportados por los motoristas que están aquí en la zona. También observan ustedes cómo está la fila de motores parqueados, como forma de la protesta que tienen ellos aquí. Vamos a conversar con uno de ellos para que nos cuente en más detalles cuáles son sus reivindicaciones. Buenos días, estamos en vivo para El Despertador. ¿Cuál es su nombre? Buenos días, yo soy Inoel Gómez, el presidente de la ruta. Cuénteme, ¿de qué se trata esta protesta? ¿Qué es lo que exigen ustedes? Bueno, cuando llegó el corredor nos quieren sacar de aquí, no quieren que nosotros los motoristas nos trasintemos por la Nuñez de Cáceres, solamente nosotros. Cualquier motorista puede pasar. Nosotros lo que nos quieren es mandar por allá atrás, por Los Prados, por San Jerónimo, a llevar a los pasajeros, que no entremos a la Nuñez. ¿Y por dónde entonces? Y nos quieren sacar de aquí. Nos quieren sacar de aquí para allá, para la José López. ¿Ese afecta a sus ingresos? Claro. Entonces, nosotros no tenemos problemas con el corredor, ni con el corredor, ni con los carros, ni con nada. Lo que nosotros exigimos es que nosotros queramos trabajar sanamente, educar. Somos padres de familia. ¿Quiénes les han dicho a ustedes que ustedes no pueden operar en esta zona? Bueno, aquí vino una señora que es encarajada del apartamento de motocicleta, que se llama Mayarita Rodríguez Gómez. Nos dijo, vino aquí y nos dijo, tienen un día para salir de aquí, si no van todos presos. Entonces yo le dije a ella, mire, usted solamente tiene que decirme a mí, están todos los motoristas presos y nosotros vamos al cuartel. Solamente tiene que decirme el cuartel y nosotros vamos. Eso es, mire, aquí estamos, mirelo ahí, que no estoy mintiendo. Mirolo ahí, donde lo dice. Marcial Mayarita Rodríguez Gómez, dominicana. Porteala a la cámara, preséntala. Aquí dice, mire, Mayarita Rodríguez Gómez, dominicana, mayor de título de cédula electoral. Dice, le damos un día. Miren aquí, miren aquí, para que es irresponsable, para un plazo de un día, a partir del presente, notificación, procesada. Ahí ya escucharon ustedes cuáles son las demandas de estos choferes del transporte público. Está además decir que el taponamiento en esta avenida Núñez de Cáceres se extiende mucho más allá. Incluso ha llegado hasta la avenida John F. Kennedy de las personas que intentan entrar también para esta calle. Nosotros que, por supuesto, nos mantendremos aquí para llevarles todas las incidencias. Ahora yo retorno a los estudios. Gracias, Jaycee. Hay pancartas como Intran, déjanos trabajar. Ellos aseguran que fue el personal del Intran que le dio un día hábil para dejar de motoconchar ahí en esa ruta de la Núñez de Cáceres. Pero pudieran también ellos cerrar de extremo a extremo la Núñez de Cáceres y que ni siquiera los vehículos privados pasemos por ahí. Y que solo sean las guaguas de Antonio Marte. Pudiera, eso puede ser una buena idea. O sea, no tiene que ver quien se desplaza en un autobús con quien lo hace en un motor, señores. Además, el adecuar todo este ambiente para garantizar un monopolio, eso de verdad que no va en favor de la colectividad, sino de un solo bolsillo. Este proyecto nació mal. Desde su génesis, este proyecto está viciado. Porque cuando la gente pagaba 15 pesos en la onza, en un transporte público que no va a ser huelga y que está disponible ahí sin exigencia, porque también pagamos para eso, para que tengamos la onza ahí y que ya la sacaron, la extirparon la onza. Ahora también a los motoconchistas quieren sacarlos. Parece que nadie puede pasar por la Núñez, excepto los autobuses de Antonio Marte. Rosa, porque justamente debemos recordar que cuando comenzó este proyecto la gente se dio cuenta que tenían que pagar de un fuetazo 35 pesos y les aumentaron de 15 a 25, la gente comenzó a utilizar con mayor frecuencia los motoconchos. Evidentemente esto no les gustó a CONATRA, que tiene por cierto una representación muy significativa en Intran, porque uno de sus ejecutivos ahora dirige Intran, entonces toman estas decisiones. Y esto es un presagio de lo que puede ocurrir en el futuro, porque recuerda que van a dividir la ciudad en diferentes corredores. Va a desaparecer en algún momento la onza como la conocemos actualmente y la van a destinar a otras rutas y los grandes corredores se los van a entregar a las empresas privadas del transporte colectivo Rosa.